Sobre el mediodía de este viernes 26 de mayo se registró un ataque sicarial en el barrio Ciudadela Pipatón de la Comuna 3 del distrito de Barranca Bermeja. La víctima, identificada como Néstor Lionel Jaramillo, de 25 años de edad, que preliminarmente se conoce, recibió dos disparos con arma de fuego a la altura de la cabeza cuando se disponía a arribar a su lugar de almuerzo acompañado de su pareja sentimental. Jaramillo fue trasladado gravemente herido a la clínica Magdalena, donde murió minutos más tarde producto de la gravedad de sus heridas. Por su parte, las autoridades arribaron al lugar de los hechos a realizar los respectivos trabajos de indagación a fuentes humanas y recolección de pruebas en campo. En lo que va ocurrido, del 2023 son más de 60 personas las que han fallecido producto de actos violentos que afectan la paz y tranquilidad de los habitantes del puerto petrolero.